Papi, Patagonia tomamos nosotros, papá. No te voy a mostrar el envase, mira el color de la cerveza nomás. Mira el color donado. O sea, con el color de la cerveza vos podés saber qué tipo de birra, qué marca y todo estás tomando, sí. Sí, con el color, para un tipo que sabe, sí. Ahí está, para Gustavo Ruiz, Omar, el que nos está diciendo que tome el humo de agua, no, es imposible. Patagonia, Patagonia es lo que se da. Aparte, con el calor que hace, se presta para tomar una birra, o sea. Pero una buena birra. Buena birra, la verdad es buena birra. Esa, Quilmes, Brahma, no, es el de Perforo en el estómago, perdón. Patagonia. Jim Douglas Morrison, el amigo Hugo que nos está mirando desde Buenos Aires, la luz creo que está él, dice que es Quilmes. ¿Qué Quilmes? ¿Qué Quilmes? Ahí está. Ah, claro, bien ahí. ¿Qué Quilmes? ¿Cristal, Bacocero o la nueva? La... ¿Cómo es? La clásica. Escucha, por el pico parece una diosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Woo! Está muy mal por el otro. Bueno, pero boludo, yo te soy sincero. Soy sincero, no sé si mi paladar es muy de... de visa, por así decirte. Loco, hay una cerveza que a mí me gustaba muchísimo, boludo. ¿Cuál? La Palermo, boludo. Sí, rica la Palermo. No sé si existe todavía. ¿Existe? Sí, vale que sí, por supuesto. Yo no sé, boludo. O sea, me has acordado mucho a mi adolescencia. Sí, bueno, pero para. No sé si quedó con... Pero la Palermo era una birra que me gustaba muchísimo, boludo. Sí, pero para una cosa, hay distintos tipos, digamos. A ver. ¿Vos? ¿Quién tenés pensado hacer? ¿Vos decís, bueno? Pará, antes nada. Ubito dice que es la clásica. Este sabe. Este sabe. ¿Qué hubo? Este es un borracho, un pedernido. Sí, es un borracho, un pedernido. Bueno, todo depende... Conocido de la city acá. Todo depende de a qué querés apuntar. ¿A qué me refiero? Sí. Me pasa... Te voy a dar mi ejemplo. A ver. Me pasa bien. Yo tomo vino. Sí. Yo tomo vino. Bueno, pero ¿qué pasa? Me tomo un vino por noche. Entonces, si yo me tomo un vino por noche, no me voy a ir a comprar un vino de 30 pesos. Claro. ¿Entendés o no? Claro. Ahora, si me tomo tres vinos por noche, sí, dame tres de 30. Pero si me tomo un vino por noche, dame unos de 110, 120. Claro. Más o menos. Sí. Lo mismo pasa con la birra. Si vos vas a salir de joda y tomarte 20 mil birra, bueno, dame unas palabras. Dame, qué sé yo, boludo. Dame unas parermas y no doy vuelta. Total, la resaca la combato con cualquier cosa. La resaca la combato con cualquier cosa. Pero si me voy a tomar una birra en mi casa tranquilo mirando un partido, dame tres Patagonia. Claro. Tranquilo. Porque todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. No, pero igual, de todas maneras, o sea, el sabor, boludo, el sabor. Sí, sí, sí. Yo tenía mi tío que era distribuidor de bebidas y siempre, o sea, ¿qué quieren tomar? Había todas las marcas. O sea, no, no. Es que era por tema de dinero. Yo iba directo a la Palermo, boludo. No sé por qué, pero a la Palermo y podía tomar cualquiera porque... Bueno, estaba hablando de cerveza. ¿Qué me decide el Pernet, boludo? Esos que toman el Pernet, esos Capri, esos baratos. Eso te perfora el estómago. ¿El Capri? El Capri, el Bitone. No puede ser que un Branca valga 170 pesos y un Bitone valga 80. ¿Cuál pensás vos que es la diferencia? En la calidad. Bueno, no, sí, obviamente, pero... ¿En qué parte el producto, no? Sí, en todo sentido, que sea en ti, los productos que se utilizan. Los productos que se utilizan. Pero por eso te digo, si vos vas a tomar un par de birra en tu casa, piola, no podés ser tan hijo de puta, comprate tres Palermo, comprate tres Patagonia, ¿entendés? Ahora sí te vas a dar vuelta con un par de copiches y las dos cajones de Palermo. Olvídate. Total, la resaca la combatimos, la combatimos con resaca. Tengo la... ¿Pero el dato? No. Tengo el dato de la resaca. A ver, eso me interesa, boludo. Me interesa porque, te digo, ahora de viejo lo sufro, o sea, de grande, ¿no? Tengo el dato de la resaca. Antes yo era pendejo, te levantaba, respira, no podías, boludo. Sí, ¿quién ya querías que había? Porque, obviamente. Te levantaba con sello. Sí. Bueno, ahora no sabés que nada de copa, tú la comienzas. ¡Borda, pasame la canción! La verdad, la cámara te va a levantar. ¡Y que de puta, pasame la canción! ¡Ay, malo! Cuidame el dato para la resaca. Homeprazol. ¿Homeprazol? Homeprazol, que es para la acidez. Protector estomacal. ¿Homeprazol? Bueno, la tomás a la noche, Maruna. No sé. O sea, antes o después de... Antes, 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 antes. Sobrete, vos haces caballar un domingo al mediodía. Sí. Tomate el homeprazol un domingo a las 9 de la mañana. Te dura 24 horas el efecto, loco. Hasta el domingo a las 9 de la mañana. Si vas a caballar sábado a la madrugada, tomate el homeprazol sábado a las 5 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Sí, bro? Sí. Eso es uno. Y otro, no importa la cantidad de bebida que hayas tomado. No importa en el estado que llegue a tu casa. Tomate un vaso, no te digo de medio litro, pero un poquito menos, de leche bien fría. Leche. Leche bien fría y acostate. ¿Al otro día pila? Al otro día, que se prepara el inodoro. Que se prepare y que nadie entra al baño. Pero vos pila. Pila, Maruna. Pila. Olvídate. Escucha, el contra veneno es. El contra veneno es lo mejor. Sí, va a estar con el mismo... Con el mismo veneno, exactamente. Después, cualquiera, por ahí Nicolás Toledo dice que el torne, el mejor es del el mil nueve, el mil ocho ocho ochenta y dos. No, Nicolás, me extraña, barul. Por ahí, Walter, Iván está diciendo muy tranqui, un alma mora. Buen vino, ¿no? Medio pelo. ¿Medio pelo? Medio pelo. Eh, Omar dice Martín Palermo. ¿Le gusta Marimbela, Palermo, hermano? Che, escuchá. Eh, ¿cuál es el mejor vino, boludo? No, bueno, eh. No, 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 te digo el mejor. O sea, uno que yo pueda decir, bueno, me... Sí, hasta acá me da el polo. Me da el cuero para pagar dos vinos, dos, tres vinos, a lo sumo. Dos, dos, ponele. Ponele dos. Ponele dos, para ir a un almuerzo, una cena, lo que sea. Y así, ahí, ahí. Bueno, ¿cuánto de vino, cuánto tengo que ir a morir a un chino? A un chino. Trescientos cincuenta pesos. Tres cincuenta, ¿qué compro? Trescientos, trescientos cincuenta pesos. ¿Qué vino compro? Y las personas... ¿Las personas? Siempre se ven en Malbec. Acá se toma Malbec, hermano. ¿Malbec? Malbec, Malbec. Y bueno, las perdices, anda bien, anda bien... Hay muchos, hay varios, boludo. Los vinos... ¿Rutini dice por ahí? No, pero ese es caro. ¿Rutini, te harán cuánto, cuánto, cuánto hay un rutini? Doscientos noventa pesos. ¿Trescientos mangos, boludo? Trecientos mangos rutini. El trompete de... Ahora yo te pregunto. Te vas, o sea... Llegás con un rutini. ¿Le careteás? ¿O es preferible llevar dos almamoras? Por así decirlo. No, bueno. Depende a dos. ¿Por qué? Porque si te vas con uno y después tenés que volver a comprar otro... No, 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 no. Vos sabés lo que vas a tomar. Vos sabés que con un vino estás satisfecho. El tema es que si llegás y apoyás el vino y viene el hijo de puta... ¡Ah! ¡Qué rico tu vino convidame! Vos ves que el hijo de puta apoyó un ejemplo. Vos ya ser extremista. Vos apoyaste un rutini acá. Así que todo el mundo vea, ¿viste? Si, nace a tu copa acá. En Malbec. Un ganarse. Ya vos decís, güey, mira el pobre aquí. ¿Qué sé yo? Un elemento. Un elemento. Mira aquel allá. Ya vos tomo un elemento allá. ¡Qué escroto! Te pega la juguena. ¡Ah! Convidame que no probar rutini. Eso no es nada. Sí, toma. Agarro este. No, bueno, escuchás. Pará. Pará que eso no es nada. Bueno, está ahí convidarle una copa. Vamos a convidarle una copita. Pero, ¿qué pasa? Sale del hijo de puta y le mete soda. Ahí lo voy a matar. Ahí lo perforo. Ahí lo cuereo. Lo cuereo, lo cuereo, cuereo. Cuando lo pones soda ahí me pone histérico, bro. Sí. Te juro, por Dios. Es el tema, ¿viste? Vos caes con tu vino. El tema es cuando te vienen a gestionar. Vos sabés lo que vas a tomar. Sí. Si vas a tomar, no solo un rutini. Si vas a tomar dos, te vas a dar dos trumpeter. ¿Trumpeter? Sí. ¿Qué carajo eso? O finca la linda. Sí. ¿Qué vas a anotar, bro? Yo no sé nada de vino. Bueno, ¿eh? Dos finca la linda. El otro, ¿cómo es? Finca la linda. Finca la linda. Por eso te digo así. Depende de lo que vas a tomar. ¿Cuánto vale un finca la linda? 170 pesos. ¿170? Estamos hablando de 340 mangos en dos vinos. 350 pesos. No es mucho. 350 en dos vinos. No es mucho. Y te devuelo al cráneo, ¿eh? Sí. Te devuelo al cráneo. Sí. Y aparte, bien. Quedan chetas, ¿no? Chetas. Pinca la linda. Chetas. Bueno, pero hay que ver. ¿Dónde vas a parar con ese vino también? Claro, también depende de la ocasión. Pero no importa. No importa. Sobremente que te vas a un cumpleaños. Cumpleaños re. Pobre, ¿entendés? Pero no importa. No importa el ambiente. Porque vos, lo que vos tomás. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, bueno. Yo tomo ese vino. Voy a tomar ese vino ahí. Sí, o donde sea. ¿Yo vos decís que le vas a caer con un vino así? Sí, bueno. ¿Qué es el puto paso? Acá me tiré para la sala. Sí, bueno. Por supuesto que sí. Más vale que sí. Sí, bueno. Escucha, ahora te pregunto. ¿Podés caer, bueno, con un... Terminor en cajita como ese... No, lo he hecho. Lo he hecho en mi casa. Lo he hecho en mi casa. ¿Pero por qué, bueno? Sí, porque es impresentable. Es impresentable. Pero, loco, ¿es lo que tengo para pagar o no? Es lo que tengo para compartir un termidor en cajita. No traigas nada. No traigas nada. No traigas nada que yo te invito acá. Llamame, mandame un mensaje. Mira, no tengo para tomar. No, vení, no drama. No drama. Acá yo te banco. No me caiga con un termidor. ¿Sabes por qué, no? Justamente vos me traigas. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el hijo de puta va a dejar el termidor abajo en la mesa y le va a tomar tus rutines? Bueno, ¿sabes qué más es acordar de eso? Pará. Eso es para no caer con las manos vacías. Bueno, pará. Yo te digo esto. Nosotros un tiempo atrás en la juntada de amigos, quizás le pasó a varios que están escuchando en estos momentos. Antes cada uno llevaba su carne. Cada uno, o sea, bueno, traes cuánto somos, venís con tu familia, dos kilos y medio, tres kilos, lo que sea. Cada uno teníamos su carne. Sí, pero estará... Uno está acostumbrado a comer termina, termina. Inclusive a mí me gustan los billos, en realidad me gustan los billos. Sí, sí, sí. Pero no el güey tampoco. Ah, claro, la baja madre, sí, la vaca. Está descarto. Estás de unos billos medianamente. Bueno, sí, sí. ¿Qué pasaba, boludo? Venía uno, una carne de güey, en otro te traía un pollito. Un pollito así, eran cinco y así, boludo. Siempre, cuando te ibas a buscar tu ternerita que se basta... ¡No daba más! ¡No chistía más! ¡Te daba el güey, olvidate! ¡No! Sí, pero yo traje... Traje la ternerita y vos pasás y veías los huesitos que estaban en el plato del otro. Sí, sí, sí. Se terminó esa vez. De ahora, el más cada vez que nos juntamos son tanto, uno va y compra la carne para todos y chau. En realidad, sí, siempre hubo esa discordia. Siempre hubo en la juntada de amigos, así, toda esa onda. Siempre hubo discordia al hablar de la repartija, digamos. ¡No, pará, señor! ¿Sabés cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? A ver. Que una sola persona haga el gasto de lo que es carne y ensalada. Una sola persona. Una sola persona. Sí. Carne, ensalada, pan y carbón. Todo una sola persona. Y la bebida es cada uno lo que va a tomar. Ajá. Porque en el tema de la bebida está el tema. Pero vos sos un tipo sano, te vas a tomar una cerveza y después te la repartijas, perdón, tomás una gaseosa. Después te meten en la repartija de los tres cajones y se tomaron los borrachos de mierda aquellos. Y te da por la gelota. Te da por la buena. No es porque me pasó. No es tu caso, pero... No es mi caso, pero me ha pasado. Sí. Me ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Uno solo que haga el gasto de carbón, carne, ensalada y pan. Sí. Uno solo. Sí. Y cada uno se compra su bebida. No hay discordia, no hay pelea, no hay pelea. Gasté tanto, se divide por tanto. Todo con ticket. Con ticket. Tanto en comida tenemos 400 pesos, somos 400 pesos cada uno, cada uno sube bebida. Sí. Chao. Chao. Se terminó. Porque en la bebida está el tema. Claro, claro. Vos tomaste una gaseosa, aquellos dos se tomaron cuatro vinos y van a tener que pagar los cuatro vinos. No es justo. No es justo. No es justo, ¿verdad? Tienes razón lo han hecho, dice. Ese juguito que nos está mirando ahí desde... Che, Hugo, ¿dónde estás, boludo? ¿Estás en la luz? ¿Dónde estás? Contale un poquito a ver dónde estás. Que cualquiera compre menos chichas. Bueno, voy a contar tu caso, Gustavo. A ver, contame mi caso. Esa noche en el Centro Blago Comercio en el Gaspito. A ver, a ver. Que había asado. Llevaste faldita. Ajá. Una falda más gorda que... No sé. No, no, acento. No recuerdo. Bueno, llevaste una falda re gorda que no se comió en hace. Se desperdició todo. Sí. En aquel entonces, la costilla de ternera valía 100 pesos. Ajá. Nos cobraste 110 el kilo de valdita, boludo. Posta que me acuerdo. Pero se ve el postre, boludo. El postre estaba caro, boludo. Entendé? Esta está la vivada. Incluida el postre, boludo. Por eso ahí está la vivada. A ver. Van a organizar un asado en la Casa de la Lucía. A ver, a ver, ¿cómo es el tema? Y te venden. Cualquier carnicería que vos compraste, pon el tiquecito por la bolsa. Sí, no, pero a ver, bueno, sí. Dale. Por eso, no le podés guilear. Sí. Yo soy un tipo que soy, ¿cómo te puedo explicar? Red dubitativo. Yo te voy a desconfiar, desconfiado soy, boludo. Porque sé que donde está el momento, te van a hacer la diferencia, boludo. Pero eso es porque vos sos. No, no. Porque vos sos. No, no, no. Yo te voy a dar la verdad, generalmente, mirá, casi del 100%, el 95% siempre pierdo, boludo. Sí, te estaba por decir, yo cuando estaba basado en mi casa, siempre perdía plata. Siempre pierdo. Siempre perdía plata y me quedaba el clombo, tenía que limpiar a los redes, una filada doméstica, acá, fría los platos. Ah, esa es la otra que te estaba por decir. A ver, bueno, empezamos. Te dejo que vos, que vos, eh, dibujar, dibujar. Bueno, ahorita te estaba por decir, juntada, bueno, ¿dónde lo juntamos? Viste que siempre uno le escapa para juntarse, ¿verdad? Hacemos en casa, perfecto. Hacemos así, como te digo, uno hace el gasto en lo que es la comida y cada uno lleva su bebida. Sí. El otro tema es la mugre que te queda. La mugre. Bueno, ahí te avisás, o cada uno lleva sus cubiertos o se termina de comer. Sí. Es fácil, boludo, es fácil. Terminaste de comer, ahí está la cocina. Tu platito, cubierto, está listo. Chao, listo. Listo. Y todos felices con ti. Y te puedo asegurar que no va a haber discordia con tus amigos, boludo. Auténtico. Repartís bien los gastos y cada uno termina de comer, automáticamente te levantás. Listo, ahí está la guayita, listo, perfecto. Se terminó con el amor. Todos felices y contentos. Y ahí sí a tomar. Tranqui. Tranqui. Se terminó la bebida. Listo, vaca. Ahí empieza la vaca. La vaca. Pero vos sabés, es algo muy real lo que estás diciendo y me imagino que a muchos le debe pasar lo mismo, boludo. Al otro día la bruja te dice. Sí. Es que loco que te queda. Esto va bien. Vení, vení a ayudarme a limpiar y vas a decir. Sí, sí, sí. Chao. Se tiran las bolas. Y tiene razón. Sí, tiene razón. A no ser que vos te levantan a las 9 de la mañana y vos la bebida no existe. Eso no existe. Termina el lavante de la bruja. O sea, ¿qué pasó? La bruja estuvo encerrada en la pieza toda la noche porque vos no querés que te rompan las bolas cuando están tus amigos. Ni un pedazo de carne de pirata la pobre, bro. Sí, van a chicharla. Siempre les queda el 95%, por cierto. Por favor. No, realmente. Mirá. Este año. Ahí está. Para todos los oyentes que están ahí. Este año hacemos una despedida. El 16 de diciembre van a estar todos invitados. Vamos a ser en una casa quinta con piscina, pileta y todo. Bueno, a Matías Domínguez que se está enganchando y lo está opinando, le digo que este vive de asado. Sí. Este tipo, vos mirá en el fey del vago, vive de asado. Sí. Pero ya me tiraron el dato que es lo que estábamos hablando. Busca, bro. Busca. Busca. ¿Y cómo vive de asado si lo buscan? Busca. No sé. O sea, él lo organiza, pero no pone un bango. No, no lo organiza. Se va a casa ajena. Busca. No, que se olvidó la billetera, que no, que esto, que me tiraron el dato. Me tiraron el dato. Y hay muchas veces que se va sin ser invitado. También. No, ¿cómo te vas a ver sin ser invitado, bro? O sea, vos sabés que hay algo y te vas. Eh, hola, muchachos. ¡Eh! Ese es el lorito. Matías. ¿Vos no vos qué estabas diciendo? Ese dato me tiraron. ¿Te tiraron? Me tiraron el dato. No, te estaba diciendo que el año pasado, bueno, todos los vagos, como vos sabés, hago la despedida de año. Y este año lo vamos a hacer el sábado 16 de diciembre, casa quinta, piscina, 16, todo el show ese. El año pasado salí perdiendo tres lucas, bro. Tres lucas así de onda. Sí, sí, te pasa. Te pasa, te pasa. O sea, siempre pierdo, pero el dato es que la gente se divierta. No, bueno, pinche. No, ya, que se divierta con mi plata. No, no, no. Pero me imagino que vas a aprender de tu vida, bro. No, obviamente, obvio. Es más, el año pasado yo te había dicho, visto, no hago más, te dejo todo. ¿Te acordás, no? ¿Qué onda? ¿Organizamos o no? No. Yo no puedo organizar un cumpleaños para dos. Mi señora era la especialista en eso, bro. Silvina era una capa organizando la despedida de año, bro. Pero pasa que Silvi tenía personalidad. Dame, dame. Sí, dame, 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 dame. Es así, aparte. Eso es lo que yo no entiendo. Eso es lo que yo no entiendo en los grupos, bro. En los laburos, en los grupos de amigos, qué sé yo. A la hora del pelotudeo, qué sé yo, un ejemplo, boliche, qué sé yo. Se gastan 1.500, 2.000 pesos por sábado, Gustavo. Sí. ¿Sí? Entre champán y boludeces. Y vos cuando organizas algo bien, qué sé yo, joda, cuando decís, dame tanto. ¿Eh? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Eh? ¿Sos vivos? ¿Estás queriendo ayudar? ¿Te tiran la oreja, bro? Encima que vos te estás tomando el trabajo de organizar, de moverte. Vos tenés que andar, ir y venir combustible de la locura ya. ¿Hacerte responsable, boludo, del lugar? Es verdad, es verdad. No, no. ¿Pero por qué tanto hoy? ¿Por qué? ¿En serio, boludo? El otro día, justamente, ahí un amigo, Caro Roberto, que se compró un auto nuevo, está estrenando su auto. Le digo, che, loco, salí este sábado, ¿dónde vas? No, boludo, lo que pasa es que para salir es medio complicado, o imaginate una salida combustible, tenés 500 mangos, tenés entrada, tenés esto, gastás dos lucas, gastás seguro en una noche. Sí, dos lucas, dos lucas, dos lucas, yo tengo maledio que salen. Por eso, dos lucas, un sábado, dos lucas. Sí, dos lucas. Seguro. Seguro, puta madre, menos mal que no salgo más y cosas así. Pero es verdad, ¿vos todavía le pedís 500 mangos? Sí, sí, no, tenés que presentarle una declaración de la fin, declaración de la fin, lo que vas a gastar y no, 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 olvídate. Bueno, escuchá, dice Mateo Domínguez, que compra y junta siempre gana, dice. Y después también, chicha, decirle a Víctor que se juegue la birra que me dé el semana de dos años. Encima que te tengo que aguantar a vos y a tu viejo, Matías, ya te rompé la bola. Vos me debés a mí. Sí, Rocky Espinosa también, un saludo para él que está ahí, conectado a través de... No, 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 no. Vos sabés que son muy bucas. No es busca, no es busca, sino que son ventajistas. ¿Ventajistas? Son ventajistas. Cuando te pueden hacer la diferencia, te la hacen. Son ventajistas. Porque ahora las cosas así, ¡ah, toma! Y vos que estás organizando como un boludo tomarte tu tiempo, ¿eh? Dame 500. ¿Pero 500? Con todo. Con todo el show. Con todo. Vos a estar nomás, chupas, piscinas, DJs. Te tiran la gente por el lado. Es auténtico. Es asuro. Auténtico, auténtico. Abondamos un callito por el lado. Sí, bueno, este año vamos a tratar de hacer la despedida aquí en Barranqueras, donde vamos a tener la posibilidad de tener menos control y cosas así. Vamos a estar el 16 de diciembre, sábado 16 de diciembre. Casa Quinta Piscina, DJs. Chicas con pocas ropas y cosas así. Tiramos un WhatsApp y veremos qué onda.